Cuando yo no tenía ni un poquito de educación financiera, un banco y un almacén de cadena me aprobaron sus tarjetas de crédito al mismo tiempo. No saben todos los errores financieros que cometí con estas tarjetas. Aquí se los comento y espero no caigan en lo mismo. Acompáñenme a ver el siguiente video. Mi nombre es Santiago Castiblanco, profesional en administración de empresas y especialista en gerencia estratégica de marketing. Hace un tiempo atrás me dio por tener una tarjeta de crédito, pero ni siquiera ni sabía para qué la iba a usar. Simplemente veía que la gente hacía sus compras, pagaba con su tarjeta de crédito, ni siquiera necesitaban poner la clave, sino únicamente ponían la tarjeta encima del datáforo y salían con sus compras. Y me pareció algo chévere, en vez de estar cargando un efectivo. En un momento hice la solicitud con un almacén de cadena y realmente esperé muchísimo tiempo, como un mes, y nada que me daban respuesta. Yo con esa urgencia también de querer construir algo historial financiero, de historial crediticio, ya que no tenía plan del celular, no tenía servicios financieros, no tenía absolutamente nada, nada. Era desconocido para todas las entidades financieras. Entonces, bueno, esperé el tiempo, nada que me dan respuesta, y vi un anuncio por redes sociales de un banco muy reconocido, donde estaba entregando tarjetas de crédito, haciendo solicitud por internet, y se demoraba 5 minutos para saber si era aprobada o no. Llené mis datos, a los 5 minutos efectivamente estaba aprobada, y a los 3 días me la habían enviado a mi casa. Sin embargo, como una semana después, me aprobaron la del almacén de cadena y realmente quedé con dos tarjetas de crédito. Y ahí fue cuando realmente todo se complicó. El primer grave error que cometí es hacer avances con mi tarjeta de crédito. Y voy a ser muy concreto. Yo cuando no tenía dinero, iba hacia un avance de 200, 300 mil pesos. Y nunca pensaba cuánto tenía que pagar, en cuánto tiempo, sino únicamente sacaba el dinero, lo disfrutaba, y si necesitaba más, pues hacía otro avance y listo. Pero ahorita que ya me puse a revisar detalladamente, yo pedía un ejemplo de 200 mil pesos, ¿cierto? Entonces yo decía, esa tarjeta me los va a diferir automáticamente a 24 meses. Es decir, que yo pagaba 8 mil 350 pesos el mes. Y yo decía, sobradísimo lo pago, eso tan fácil. Lo que no tenía en cuenta es que por esa tarjeta de crédito me estaban cobrando una cuota de manejo de 25 mil pesos, ¿sí? Hay cuotas de manejo más bajas, como hay un poco más altas, pero ese era el promedio que yo manejaba. Entonces, si yo tomaba esos 25 mil pesos de cuota de manejo y lo multiplicaba por 24 meses, que son los dos años que estaba el tiempo para pagar ese avance, serían 600 mil pesos. Entonces, ya no debía solo los 600 mil pesos de las cuotas de manejo, sino aparte los 200 mil pesos del avance. Por 200 mil, ya estaba debiendo 800 mil pesos. Pero eso no es lo peor. Aquí yo no estaba incluyendo lo que eran los intereses corrientes, los seguros, porque yo manejaba tarjetas con seguros. Y realmente, por esos 200 mil pesos, en esos dos años iba a pagar 1.500.000 por bajito que pagara. Ya alcanzan a dimensionar, ¿no? Muchos de ustedes estarán diciendo, uy, yo también hago avances y no lo había visto de esa forma. Entonces, creo que es el error más grave que cometí con esta tarjeta de crédito. El segundo grave error que cometí es que yo difería cuotas todas las compras que realizaba. Me compraba una camisa y lo difería 6 meses, 12 meses, 24 meses. Y mientras más pudiera extenderlo mejor, porque sentía que iba a pagar muy poquito de forma mensual. Pero tampoco tenía en cuenta los que le mencionaba antes, cuotas de manejo, seguros. Pero otra cosa que no tenía presente es que si uno compraba a una sola cuota, no le cobraba ningún tipo de interés. Entonces, yo era feliz pagando intereses y realmente no dimensionaba que estaba pagando mucho dinero hasta por una camisa que pudiera comprar. Este error lo cometen muchas personas porque trabajan en una entidad financiera y he visto como las personas llevan este mal hábito. Y es pagar una deuda con otra deuda. Entonces, un ejemplo, tenía que pagar el plan del celular, me quedaba sin dinero, iba y realizaba un avance con la tarjeta de crédito y pagaba el plan. Entonces, esto se vuelve una bola de nieve porque tú realmente empiezas a tapar un hueco con otro y a la final coges una deuda, otra deuda. Esta pasa aquí, esta pasa allá y se vuelve una bola de nieve que te empieza a arrasar todos tus ingresos y realmente te quedas sin dinero. Esto es muy frecuente y realmente esto yo incluso lo llegué a hacer. Necesitaba pagar una cosa, avanzaba, tapaba una cosa, después con mis ingresos cubría la tarjeta de crédito, pero me quedaba sin dinero y iba hacia un avance. Entonces, es una cadena, una cadena que realmente únicamente gana el banco o la entidad financiera y tú realmente estás desangrando y despilfarrando el dinero que te ingresa pues de forma mensual. Por favor, no cometan este error. El cuarto error que cometía lo cometemos muchas personas hoy en día y realmente es comprar sin tener el dinero para pagar después o al menos no haberlo presupuestado con anterioridad. Entonces, yo pasaba por un almacén, veía una cosa que me gustaba y realmente lo compraba. Sabía que no tenía nada de dinero para comprarlo en ese momento, pero tenía una tarjeta de crédito. Entonces, solo era pasarla y llevarme los productos que quería para mi casa sin ningún problema y poderlos pagar después. Cuando realmente llegaban los extractos, estaba destinando más del 40% de mis ingresos para pagar únicamente esas compras compulsivas que tenía a diario. Entonces, cuando uno destina más del 30% de sus ingresos a cubrir deudas, estás sobreendeudado. Y estaba así en el momento. Compraba cosas sin sentido que ni siquiera sabía cómo iba a pagar, pero realmente las adquiría por un capricho o porque realmente quería hacerlo. No cometan este error. Les va a salir bastante caro. Y el quinto y último error del tantos que cometí es que realmente yo me dedicaba a pagar el pago mínimo de mi tarjeta de crédito. Y mientras más bajito, para mí era mejor. Yo no tenía presente que uno podía hacer abonos extraordinarios, que podía hacer abono a capital y ahorrarme muchos intereses, ahorrarme mucho tiempo porque si hacía abonos extraordinarios, ya no tenía que pagar en dos años, sino prácticamente pagaba en seis meses la deuda. No tenía en cuenta que todo eso me subía al historial financiero, historial crediticio y que mientras más alto fueran mis puntajes y mis buenos hábitos, iba a tener que pagar menos en cuotas de manejo, iba a tener cuotas o tarjetas de crédito con más cupo que pudiera utilizar inteligentemente. Entonces, quiero recalcar, la tarjeta de crédito es un excelente producto siempre y cuando se sepa usar. Si ustedes lo usan de la manera en que yo lo usaba antes, es mejor entregar los productos porque realmente vamos a terminar pagando más dinero y no nos va a servir para absolutamente nada. En el próximo video hablaré acerca de las deudas financieras y lo que pueden hacer para poderlas pagar mucho más rápido. Espero se suscriban. Si tienen comentarios pueden dejarlos aquí abajo. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.